Avanza el año, avanza la historia, avanza tu historia. Y nada mejor que ser iluminados por la hermosa palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo tercero, de los versículos 23 a 38. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos, era hijo de José, era hijo de Elí, era hijo de David, hijo de Jesús, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salomón, hijo de Najazón. Hijo de Aminabat, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, Hijo de Enos, hijo de Adán, que venía de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te ha parecido un poco extraño este Evangelio, ¿verdad? Una enumeración de una cantidad de nombres. Se habla de eso, de la genealogía de Jesús. Te das cuenta que comienza y luego termina en Adán, indicando que Jesús se ha encarnado en la naturaleza y en la historia humana. Por lo tanto, que Jesús ha venido a iluminar toda la historia humana. Hay que tener en cuenta que en esta genealogía hay nombres que son muy honrados en Israel, muy reconocidos como gente estupenda. Pero también hay unos nombres que ofrecen ciertas dudas, ciertas muecas, como de decir, ¿y por qué? ¿Y a este por qué se le mienta y a aquel otro? Pero, vaya, no era tan bueno. Es que Jesús vino a redimir a la humanidad. Vino a llamar al bueno, pero también al descarriado. Vale la pena recordarlo. Vino a llamar a aquel, pero me vino a llamar también a mí. Pobre, débil, caramba, mediocre, pero a todos nos llama. Porque Él se ha encarnado en la humanidad. Todo ser humano es un hijo de Dios. Es llamado por Dios. ¿Cuándo entenderemos aquello? Para que aprendamos a ser hermanos. Para que nunca despreciemos a nadie. Aún aquel bandido, así lo llamamos. Aquel maleante, así lo apodamos. Tal vez lo es porque no conoce la luz de Dios. Porque no ha despertado. Nadie le ha mostrado a Dios. Por eso, esta genealogía nos debe llevar a dos pasos muy importantes. El primero, al reconocer que tú y yo formamos parte de aquel conglomerado que Jesús quiere para Él. Y en segundo lugar, que debemos llamar a muchos que tal vez se han olvidado de Dios y de la verdad. En este nuevo año, Jesús, que no solamente seamos tus discípulos, sino también seamos tus misioneros. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.